Y en un hecho sin precedentes, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y en un formato totalmente online, abrió las preinscripciones para el ciclo lectivo 2021. Al respecto, dialogamos con el decano de agronomía que nos adelanta detalles para los interesados. Esta prolongación del aislamiento social y sobre todo la diferencia que hay en el sistema educativo del nivel secundario, por un lado por el nivel económico que tienen las personas y el tipo de colegios con los cuales hay chicos que están teniendo vida en las clases y hay chicos que no. Y por otro lado algo que en este caso se ve potenciado que es las orientaciones que tienen los colegios. Si a vos te tocó estar en un pueblo y ese pueblo tiene orientación humanista, pero te gustaría ser ingeniero agrónomo, bueno, empezás a tener un problema. Y en este contexto de una educación que está bastante complicada con respecto a los secundarios, bueno, nosotros dijimos no podemos mirar para el costado, tenemos que hacer algo como universidad. Nuestro rector nos había solicitado que pensemos acciones y nuestra facultad fue la primera que presentó ya esta posibilidad, que es una oportunidad que tienen todos los estudiantes secundarios, de poder aprovechar con tiempo, tener los materiales en forma virtual y gratuita, tener el acompañamiento de nuestros docentes y no caer en el pago de alguna academia que pueda formar, lo que también les va a cobrar. Digo, tienen gratuito, tienen calidad y van a tener los contenidos mínimos indispensables para, por un lado, poder ingresar a nuestra facultad porque se les van a tomar exámenes y por otro lado, pueden prepararse si quieren ingresar a otra universidad, pero pueden tener la posibilidad de prepararse, de estar en condiciones para poder acceder a los estudios universitarios, ya sea aquí o en otra universidad. Entonces, lo que nosotros les estamos brindando son tres posibilidades que, a su vez, no es que si están en una no pueden en las otras, digamos, si no aprueban, en la primera pueden hacer la materia que les quedó en la segunda o en la tercera opción, que son ahora en septiembre o octubre la primera corte o el primer curso, luego hay otro en noviembre, diciembre y en febrero o marzo sería la tercera opción. Y esto lo hacemos convencidos en eso, que la educación es la principal herramienta de transformación social, es importante que como universidad pública estemos cumpliendo con eso y debo decir que siento un gran orgullo por mi plantel docente porque no solo estamos garantizando la educación a nuestros estudiantes actuales, sino que estamos pensando en la inclusión de los futuros jóvenes en este contexto que es tan necesario que se formen y que tengan una salida el día de mañana, una oportunidad y que puedan tal vez cambiar su realidad y la de su familia. Ese es el objetivo que nos llevó a adelantar este ciclo de ingreso 2021. Esto es todo virtual, es a través de nuestra página que es www.agro.enc.edu.ar, allí ingresan a lo que es ingreso virtual 2021 y allí van a tener una serie de contenidos, de requisitos que tienen que cumplir en un formulario que lo tienen que completar y que está allí dentro también, llenando ese formulario ya toman contacto y de ahí en más la facultad se va a contactar con ellos, los va a ubicar en una corte y van a empezar a recibir los materiales y a poder cursar la mate.